Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, sean todos ustedes a una edición especial del Capacitor de Flujo. Yo soy Amin Cárdenas y en esta ocasión me acompaña mi queridísima Miriam Brascol, que pues ustedes la conocerán por papeles como la fiscal de distrito en El Señor de los Cielos 3. Fiscal de distrito. Eras como que una jefa gringa. Era gente de la silla, pero no la fiscal de distrito, si hubiera cobrado más. Claro, claro. Y bueno, por supuesto, como una de las principales voces en RMX a lo largo de la última década, básicamente, de RMX. Y pues te quiero mucho, Miriam, y qué bueno que estás aquí. Bienvenida. Gracias, Amin. Yo también te quiero un montón. Feliz de estar acá con ustedes, que no sé muy bien qué va a pasar, pero yo me dejo llevar. El Capacitor está lleno de sorpresas. Es un espacio muy abierto, muy libre. Sí, enfocado a temas de entretenimiento y a cosas geek, pero le damos la bienvenida a todo tipo de doctrinas, a todo tipo de opiniones. Y pues hoy te invité porque estuvimos medio comentando lo que hemos estado viendo en el encierro. Y pues quería platicarlo más a fondo contigo, pero pues cuéntame qué has estado haciendo en estos nueve meses de encierro. Porque no te veo desde febrero ya. No, no nos vemos desde febrero, desde el cumpleaños, Amin. Y he tenido, la verdad, al principio de este encierro, tuve días muy, muy, muy complicados emocionalmente. Sí, y yo digo que ya mi gran salvación fue seguirme entrenando actualmente vía internet. Que al principio decía, bueno, esto va a ser la cosa más rara. No sé, o sea, no vamos a lograr conectarnos, necesito estar con la gente. Pero lo hemos logrado y ya hemos llevado hasta un, ya puedo decir que es como un laboratorio actoral. Se llama Gym de las Emociones, lo lleva una chica española, actriz y coach. Es mi maestra. Mónica, gracias por salvarme porque un día me escribí así en Instagram. De, ay, hola, Tari, te ofrezco esto. Y yo. Y a ver, y ya me, lo bueno es que me reactivé ya desde como hace dos meses en grabar algunos personajes para diferentes, sí, para diferentes marcas y casteando. Y sigo en imagen, también eso se reactivó de embajadora de marcas. Y consumiendo, ahora sí que consumiendo un montón de series y pelis. Sí, eso sí. Te he visto, y me da mucho gusto, te he visto, bueno, me ha parecido que has estado bastante activa, al menos por lo que te he alcanzado a ver en Instagram. Sí ha sido un año rarísimo y complicado para todos, pero me da gusto ver justo que incluso estas historias detrás de tus nuevos personajes han estado ahí en Instagram. Y a mí sí me da gusto porque también sé que es algo que tenías muy en el pintero y que tenías muchas ganas de hacer más en grande. Y no habías tenido como que ese chance de sentarte y decir, ahora vamos a hacer esto. No, y además qué bueno que lo mencionas. Justo cuando explotó todo esto, yo llevaba una sesión de ensayo de una obra de teatro nueva. Una. Ya estábamos súper emocionados y ya después de... Pues eso está ahí, está ahí parado, pero yo digo que también eso fue algo que me afectó bastante, ¿no? Porque yo iba así... Y luego el freno... Pero bueno, ya. O sea, adaptándonos, no hay mal que por bien o beca, adelante. ¿Qué más? Me he vuelto adicta al bobatí. ¿Cómo lo mandas pedir? O sea, te digas, señor, tráigame un bobatí. No, 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 no. Siempre hemos ido por el al goncha que está en la condesa. He probado otros bobatí. Para la gente que dice, bueno, ¿qué monos es eso del bobatí? Es té con leche. Hay veces que... El original trae leche, ¿no? Té con leche, ya sea caliente o frío. Y trae perlitas de tapioca abajo. Ese es el boba tradicional, made in Taiwán. Viene de Taiwán. Y goncha es una marca que, o sea, de ahí surgió. Entonces, hemos probado otras marcas, pero no, sí nos quedamos con goncha. Y hay otro, creo que es más como comercial, el cazaba. Y tiene como que sus... El tamaño de las bolitas también varía, el tamaño de la tapioca. No me gusta. A mí tampoco me gusta que sean muy grandes. Tienen que ser pequeñas. No, no me gusta porque no me... De hecho, me compré uno el sábado y no me supo igual. Y tienen muchos sabores de té. Por ejemplo, ya tienen un milk tea hecho. Que ya trae un montón de azúcar. Entonces, y el goncha tú le puedes poner la intensidad de endulzante. Eso es muy importante. ¿Tú eres muy de dulces o de más amargo? Soy de las dos, vaya. Pero sí trato de no consumir tanta azúcar. Ese también es un... Y además que amo el té. Entonces, amo el té y creo que el té, si le pones muchísima... O sea, si le pones azúcar, como que ya pierde un poco. Entonces, yo lo prefiero sin o nada más endulzante uno. Porque además la tapioca también lo endulza. Sí, y ahora hay como que esta cultura de té donde te dicen que endulzar con miel de agave es mucho mejor. Y que hay ciertos roidos que son como que muy fuertes. Y hay unos que son como que muy aromáticos. Y a mí la verdad me gusta. Es todo... A ver, es... Es todo un arte. No, no. Pues por supuesto. Por lo mismo hay ceremon... A ver. Hay ceremonias de té tanto en China y en Japón. Y en las escuelas. En muchas escuelas en Japón. En el liceo japonés de aquí en Ciudad de México hay ceremonia de té. Se enseña a los alumnos que llevan todo en japonés. Ah, pero no es como que... Ah, este, vamos a hacer un sábado para turistas. Para mexas que quieran... Deberíamos de... No, 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 no. Pero deberíamos de... Sí, es algo hermoso, el té. Con el té tenemos vida y antioxidantes. Sí, ¿sabes? Tenemos que ir a la prima de Karina. Tiene una... Un negocio en Querétaro. Justamente puso un negocio de té. Una cafetería. Pero ya sabes de tetería. Ajá. Y lo hace bastante bien. Tiene sabores bien buenos. Tiene aromas bien ricos. Y pues sí, soy fan. Sí, cuando vaya en marzo, que fue el encierro, que empezamos a encerrarnos. Yo me fui a Querétaro a vivir. Ella está allá. Y he ido, pues, varias veces. He ido tres, cuatro veces. Cuando ha sido permisivo, ¿sabes? Tenemos que ir ahí. Seguro te gustaría. No, hombre, sí. Sí, a mí díganme té. También amo el café, ¿no? Pero... No, no hay pero. Sí, no. Creo que sí he estado más sobre la cultura del té últimamente. Me gusta, me gusta mucho. Mucho. Yo creo que nunca dejas de aprender de té. O sea, a mí... O sea, como que si no te metes neta de lleno y a las catas y a los seminarios, o sea, no terminas de aprender de té nunca. No, 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 es maravilloso el té. Oye, y además del té, ¿qué otra cosa has estado haciendo durante el encierro? Nos comentabas que tuviste que romper este tabú o, bueno, esta barrera de tomar este taller actoral a distancia. Pues, té, ¿qué más has estado haciendo? Yo quiero hablar de Soul. Pues estamos bien, bueno, hablemos de Soul. No tengo que seguir hablando de mí, que a la gente no le importa. A mí me invitaron a hablar de Soul. No, pero quería hacer como que esa transición de, ay, mira, he estado viendo contenido en Disney Plus. Pero está bien, vamos a... La verdad es que sí invité a Miriam a hablar de Soul, porque yo estoy muy emocionado y tenemos como opiniones bien interesantes. Cuéntanos de Soul. A ver, sí. Todo esto surgió, además, no es porque lo hayamos planeado. Yo hoy le mandé a Min un audio a las... hace como algunas horas. Un audio un poco desesperado, en el cual estaba diciendo... A ver, vamos a spoilerear, ¿no? Porque si no, esto no tendría ningún sentido. Sí, exacto. O sea, a ver, quienes no quieran spoilers, váyanse ahorita. Sí. Ya se quedaron los que vieron la película. Ok, entonces ahora sí, vamos a hablar de lleno y sin miedo los spoilers. Sin miedo, sin miedo al triunfo. Le mando un audio a mí, diciéndole, bueno, ¿dónde está el... o sea, a ver, el gato, ¿dónde está el alma del gato? ¿Dónde está el alma del gato? ¿Cómo se llamaba el gato? No tenía nombre. ¿El gato de ayuda? Sí, el señor... Sí, señor... perdón. Señor algo. Señor algo se llamaba el gato. Entonces, mi pregunta es, a ver, vamos... es más, hasta aquí tengo una libreta, ¿no? Para... hay que no dejar de ser lineal. No, 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 es que está... Hay muchos puntos. Sí. Como ustedes recordarán, el alma de... ¿cómo se llamaba? Joe, ¿no? Joe. El personaje principal, nuestro pianista, se llama Joe. El alma de Joe... Porque dice como una hoja. Ay, no, no ven almas, olvídenlo ya. El alma de Joe entra directamente al gato. El alma 22, bueno, el alma no, 22, que es un alma, entra a Joe, al cuerpo de Joe. Sí, hay una confusión. Ajá. Y hacen ese chiste de, ¿y qué pasó con el gato? Y el gato cortea, el gato está subiendo la banda hacia la luz. Hacia la luz del universo, la fuente. El más allá, el más allá. Ajá, hacia la luz. Ahí va el alma del gato. Ahí va el alma. Y tú, ajá, ajá, pues ya, así ocurrió, ¿no? Porque, además, sí, o sea, qué fuerza el alma de Joe porque empujó al alma del gato. No salte, adiós. Ajá, sí, de Comper. Sí, Comper, Comper, pum, pum, pum. Hasta ahí decimos, ah, está chistoso, qué cagado. Y como que va, órale, todavía. Ahora, ya después cuando ocurre, ¿no? O sea, son muchas cosas las que suceden. Pero el chiste es que el alma que estaba en el gato, el alma de Joe, ya pasa al cuerpo de Joe. Entonces, y el gato reconoce a su dueña, la señora, ¿no? Sí, cuando todo se arregla de que 22 sale y Joe vuelve a caer en su cuerpo y está muy feliz, de pronto el gato también se levanta. El gato se levanta y el gato va hacia su dueña. Y entonces, o sea, lo que yo le preguntaba a Amin, a Servivar, es, ese gato, a ver, ¿dónde quedó el alma, pues? O sea, otra vez, si ya había, iba así a la fuente, no llegó, entonces lo regresó. ¿Qué pasó? O sea, yo nada más digo, ¿dónde? O sea, ¿qué pasó con eso? O sea, lo dejaron ahí como... Hasta la gran intriga de Miriam es cómo fue que así de la nada resucitó el gato con su alma de gato. No. Y además, también me llama la atención que si recordarán también la escena en donde Joe va en dirección contraria por la banda, huyendo de la luz, que están todas las almas ya formadas, no se ve ninguna otra alma de animal, si se fijan. No, hay puros seres humanos. Sí, es cierto. Ese es otro punto. O sea, en fin. A ver, vamos a resolver esta duda. ¿Qué pasó con el gato y cómo fue que resucitó? Yo lo que postulo, mi teoría es que es, o sea, como que es como en automático, como cuando te cobran intereses el banco, así. Sí, una vez que se arregla el asunto del cuerpo con el alma equivocada, no se puede quedar un cuerpo inerte. O sea, un cuerpo de ser vivo, porque este ser vivo ni siquiera es ser humano. Es ser vivo. Sin alma. Entonces, ¿qué? Derry, o sea, ¿qué pasó con Derry? ¿Cómo se pudo haber burlado el alma de ese gato a Derry? O sea, o Derry se regresó. A ver, además, o sea, ya llegó a la fuente, ¿no? O la luz, la chupó. Sí, ya llega a la luz. Sí. Y luego, ¿qué? Le mandan un memo a la luz de, oiga, este, el gato. Ah, sí. ¿Cómo? Aparte, la luz no tiene tiempo para estar atendiendo a esas pequeñeces, ¿no? No, por eso tiene contadores, por eso tiene a Derry, que es la contadora. Pero yo creo que Derry solo cuenta las almas humanas. Y por eso, en su búsqueda de los archivos, Derry es la niña que le pregunta a la Miss, de, ay, ¿no va a recoger la tarea el día de hoy? Es como, no, cállate. Sí, ya sé. Es que ese tipo de personalidad es perfecta para adotar las almas. Yo amé ese personaje. O sea, es una escena muy tonta, pero cuando le están haciendo el homenaje, que pidió Derry, de que, oh, aquí estamos haciendo esta premiación, porque Derry lo solicitó. Y todos hacían aplaudiéndolos y a Rizzo. Y cómo toma el premio y se va haciendo unas escaneras con su misma energía cuerpo. Ay, gracias, Derry. Se hace su podio. No, no. Claro que yo lo hice perfectamente bien. Y merezco todas las palmas. Me encanta. Además, Derry, me acordé un montón con Derry cuando Derry viene al planeta Tierra, ¿no? En búsqueda de Joe y de todo lo que había ocurrido. Y cómo está, como en cualquier fuente de luz, ahí está Derry, ¿no? Acechando y se la hace ingenia y tal. Me acordé, digo, creo que todos, si tal vez tú a mí tengas historias en las cuales, sobre todo ya de gente mayor, que dice, ah, sí, claro. La verdad es que sí, la muerte acechó a tu tío tal o a tu tía tal y lo supo desde días antes y tuvo ese presentimiento o nosotros ya lo sabíamos. Siento un poco, así yo lo interpreté, como que de repente algo de otro lado que tiene que ver con la muerte acecha en este plano y la gente medio lo sabe. La gente que ya se va. Hay muchas historias y como dices, de gente mayor en donde tiene, yo creo que lo procesamos como que un presentimiento, ¿no? De que, ay, mi tío abuelo tenía este presentimiento desde hace una semana y por eso me dijo, me empezó a decir tal cosa. O dijo que soñó con fulanito y que por eso se quería juntar con nosotros. Es como, y yo sé que a lo mejor es muy sencillo para nosotros achacárselo a coincidencias, ¿no? Pero yo siento que estas películas, Pixar las estudia muy bien, tiene, o sea, como que todas las ramificaciones las estudia muy bien, toda esta, la espiritualidad, temas muy espirituales, sí los incorporó acá y como dices, creo que ese pasar de Derry por la vida real, por el mundo de los humanos, podría interpretarse así. O sea, sí está muy cañón y no sé qué tan sensible seas a presentimientos o a vibras o qué más. Me acabas de decir, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, estuve, fui a visitar a mi mamá unos días para Navidad y fuimos a comprar algo a un súper, ¿no? Que no voy a decir la marca, ¿no? Y justo estábamos ahí viendo no sé qué y pasó una vecina que vivía enfrente, en casa de mi mamá. Pasó y me dice, ah, mira, ahí va la señora tal. Y yo algo me hizo como querer ir hacia ella, pero dije, no, a ver, ya es una señora más grande, seguramente me va a querer abrazar, ¿no? ¿Para qué? ¿Sabes? No, sana distancia, ¿no? Y me acuerdo que no le pude ver bien la cara, simplemente como que se fue, se fue y me la quedé viendo. Y mamá, ¿quieres que te ha saludado? Y yo, no, 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 mejor no, 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 pero fue algo. No sé por qué, como que la vi y dije, ay, ay, y murió tres días después. Murió tres días después. Sí, sí, no sé si mi mamá, mi mamá también es mucho por sentimientos, mi mamá no sintió eso en ese momento. No es que haya sentido yo la muerte, pero sí sentí algo como, como que miren, ve, 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 tienes que ir ya, ya con ella. Y no lo hice por sana distancia y ya, ¿no? O sea, tu instinto era, sí, ve y saluda. Sí, ve, 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 pero no sé, y como que, y mi mamá percibió que me le quedé un montón viendo cómo se alejó, como que mamá. Me le quedé viendo segundos como de que se iba, se iba, pues sí, no sé, tal vez. Raro, y así tengo más historias, sobre todo con gente, así que se fue después. Sí, 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 es extraño, pero bueno, ahí andan los derries. Yo digo que pasó, pasó la señora y ahí andaba el derri, ya sabes, acá de qué onda, qué onda. Sí, sí. Que yo creo que es una manera muy inteligente de no involucrar, o sea, de abordar dentro de una persona, dentro de una película de niños, el personaje de la muerte. O sea, realmente no es, derri no es la muerte, pero es quien te dice, es quien te dice, oye, te toca entrar en esta puerta. Claro. Te toca entrar en este lado. Y de hecho ella la abre, como mira, aquí vamos a hacer esta transacción, esta firma de papeles o lo que sea, este intercambio. No, y hasta, sí está, o sea, porque hasta incluso es muy cómico, como dices, es esta nerd, es esta ñoña que se dedica a contabilizar y no le importa cuánto tiempo le tome, va a buscar en todo el archivo a ver quién chingados es quien falta. Claro, por supuesto, sí, 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 sí. Entonces, bueno, creo que te debería conectarla con tú. No vamos a quedar sin Terry, sin nadie. Me encantó, o sea, a mí la película ya me voló la cabeza cuando me parece una escena preciosa, precisamente cuando Joe va subiendo, ¿no? Y que la luz va, o sea, es un cuadrito, ¿no? Y se hace, o sea, vas entrando así y yo, guau, sí. Sí, regresar a la fuente, pero a la vez él va hacia allá y siento que todo está conectado, porque a donde él llegó, este lugar como de las almas nuevas, siento que al final es parte también de la luz, de la fuente, como que todo es, siento yo, que es como el mismo lugar. Sí, claro, como que no te lo dicen, pero podría ser que reciclas, ¿no? Así como que ahora te toca volver a bajar. Es, ajá, es a lo que voy, o sea, están todas las almas nuevas, que también me parece hermosísimo que todas las almas nuevas sean puras, divertidas, cristalinas, pues como cuando llegamos al mundo, ¿no? Que el mundo todo estropea. Que llegamos bien inocentes y nos quedáramos ahí. De alcohol y rock and roll. Sí, no, no, el mundo es muy interesante, vaya, pero... Sí. Y esos Jerry's, ese diálogo que le dice, bueno, sí, yo soy una... A ver, no hay manera de explicarte lo que tu cerebro lo entienda, pero sí, yo soy esta representación, ¿no? Porque sí, no hay manera de que... O sea, eso me encantó también, que los Jerry's, pues... Es como lo alcanzamos a percibir. Como que son, o sea, sí también son como que personajes chistosos, pero en realidad son una representación de algo súper espiritual y te dicen, a ver, yo parezco así, no porque así sea, sino prefiero hacerlo para que tú entiendas... Claro. ...que estamos platicando, ¿no? De que tengas esa referencia, pero en realidad son personas... No personas, son personajes como que muy iluminados en este lugar etéreo donde se... O sea, estás en donde se crean las almas. Sí, son esas fuentes de energía que eso también... No, a ver, por eso yo digo que es el mismo lugar, porque nunca explicaron bien de dónde vienen esas almas nuevas, ¿no? Solamente estaban ahí. Sí, como que hay almas nuevas y por eso hay un conteo. Tú eres la 22 trillones, no sé qué... Sí, sí, sí. Y la otra era 22 y se echó a todas las personalidades de la historia, el Pérdico, Madre Teresa, Gandhi, no sé qué, no sé qué. Sí, entonces no sé si... A ver, todas las almas que van ingresa... O sea, que van por la banda e ingresan a la luz, ¿regresan a ese lugar tipo reencarnación o todas son nuevas? O sea, eso nunca se supo y yo no lo sé. No sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que depende de la fe que tengas. Yo sí creo en la reencarnación, entonces para mí es como dices, es un circuito de que, ok, ya viviste algo, ya como fuiste a la Tierra a aprender, llegas a la luz donde, pues, lo que... O sea, tus vivencias se pueden transmitir, o sea, puedes repetir haciéndote... Pasando otra vez el curso del alma nueva. Yo eso es lo que creo. Otra vez, otra vez. Así es, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Sí, sí, y creo que está bien que no se metan con fe y religión. O sea, como que tú le pones ese significado y tú le pones como que ese color o... Sí, ese color a los personajes. Creo que en ese sentido está muy bien. Y por eso, hace rato también le comentaba a Miriam, creo que la gente que tiene un estilo de vida como que más holístico, más hacia lo espiritual, o que simplemente sepa meditar, puede disfrutar muchísimo más de esta película. Porque yo que tengo una embarrada de eso, pues sé que existe, pero no soy un experto. O ni en el Nirvana, o la coloratura de las almas, tampoco soy un experto en eso, pero sé que existe y creo que lo representa muy bien. No, y además hay una escena... A ver, este lugar en donde tanto pueden ver a estas almas, las cuales ya se convirtieron en un monstruo, que tienen todas estas capas. ¿Cómo se llamaba este lugar? En donde estaban esas almas perdidas. Sí, las que se obsesionaban. Se obsesionaban y entonces se convirtieron en almas perdidas. Este lugar no recuerdo. Pero era como un lugar muy puro, ¿no? Y en donde también estos viajeros del barco, que tenían, vaya, su representación energética en este sitio, pero a la vez eran seres humanos aquí en la Tierra, donde también se topaban a todas estas almas que estaban totalmente viviendo el aquí y el ahora de manera brutal, ¿no? Como muy en contacto con su chispa. Creo que todos hemos sentido eso en algún momento de nuestra vida, o sea, o en varios, ¿no? Dependiendo de nuestras pasiones o ejerciendo nuestra profesión o donde sea, o contemplando algo de que... O sea, estás ahí de una manera... O sea, estás en otro... O sea, estás ahí, pero a la vez estás en otro lado. Y yo dije, guau, sí. Yo he estado como ellos. Por supuesto que he estado como ellos. Eso he sentido muchas veces. Qué regalo, ¿no? De la vida es sentir eso. Es un... Creo que es un momento donde eres muy consciente tanto de ti como de que eres muy privilegiado por estar en el presente. Creo que es un... Así lo podemos definir. El momento de estar 100% en el presente. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Creo que es eso. Ajá. Y que recuerdo que hasta Joe dice, sí. Joe, ah, bueno. O sea, porque primero nada más empiezan a ver almas como en contacto con instrumentos musicales o deportistas, que claro que ocurre. Estaba la actriz. Pero también te puede pasar simplemente viendo un árbol o en unas vacaciones geniales que dices, guau. Sí, justo a mí me pasó... ¿Dónde te pasó? En un viaje a la Riviera Maya. Ajá. Estaba... O sea, recuerdo esa vez que tenía yo como 17 años y estaba sentado en una de las pirámides y la brisa, ya sabes, casi todo está construido cerca del mar y entonces había una brisa así súper relajante, el sol estaba... Estaba bueno, no sé qué hora de la tarde, era por hora de la tarde y tenía como que el paisaje, todas estas ruinas, es súper arqueológico. Simplemente estar como que en contacto con esa brisa y no tener prisa de nada ni ninguna preocupación y estar como, guau, qué chingo lugar. Yo lo asimile con ese estado de estar en la zona que hablan. Sí, guau, eso me gustó muchísimo y también, digo, también el barco estaba maravilloso, ¿no? y el ancla que era un símbolo de pistán. Era súper hippie ese güey. Y ellos sirvieron, no, A ver, todos los personajes que me está pasando, ¿lo escucharon? Que es el del pan, sí. Del pan, el de los camotes y luego los tamales, guajequeños, tamales calentitos. Lo bueno es que ya no es horario del de los tambores, refrigeradores, es tú. Ah, sí, eso es temprano, eso es temprano. Sí, todos los personajes están construidos de manera que te quedes con algo de ellos, creo, o sea, como y todos, todos son memorables, todos tienen algo y creo que es una gran película, o sea, no sé, yo no tengo hijos, no tengo así como niños en casa ni nada por el estilo. no sé si un niño tan pequeño se pueda como seguir también la historia, no lo sé, y no es que yo esté como, a ver, claro que... No es por amargada, ¿no? No, 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 para nada. Tampoco, ay, de hecho, vi un, está en el país, es más, lo busco ahora, una crítica, sí, que estaban criticando las últimas películas de Pixar. Ay, es que ya a nadie le parece nada. Ah, mira, aquí está. A ver, ahorita hablamos de las críticas, sí, dime, dime. Inside Out abordaba la depresión, Coco la pérdida y el luto, y Soul entramos de lleno en la metafísica y el sentido de la vida. ¿En qué momento se olvidó Pixar de que sus películas también las ven los niños? Se pregunta Begoña Gómez por size. Begoña, si nos estás viendo, no subestimes a los niños, a ver. Sí, sí son bien brillantes, la verdad. los niños, digo, además los niños mexicanos conocen el día de muertos, ese, no sé, este. Desde que nacemos, conocemos el día de muertos. O sea, día de muertos, muerte, ¿qué es lo seguro que tenemos en la vida? Ese es, o sea, vamos a morir, no pasa nada que los niños sepan lo que les va a ocurrir en algún momento. Lo único seguro, lo demás nada es seguro, pero eso sí es seguro. Y esto, pues también tiene que ver con la muerte al final y la depresión, pues, bueno, todos los estados de ánimo, yo no le veo el caso, o sea, yo... Sí, yo coincido contigo. ¿No? Yo coincido contigo. Yo crecí en un ambiente familiar en donde no es típico hablar de sentimientos, pero hoy en día sabemos que lo sano es sí hablarlos y sí arreglarlos y transmitirlos y decir, no tiene nada de mal decir, mamá, te quiero mucho, este, perdón, la regué, si te hablé mal o, ¿sabes? Este, y eso a mí y creo que muchos otros en México, muchas personas en México que son de mi generación, sí también estuvieron en un entorno similar. Usted no chille, usted es hombre, no chille. ¡Claro! ¿Sabes? Es de verdad de las peores cosas que ha hecho esa cerrazón cultural. Creo que los hombres de tu generación han sufrido mucho por eso y digo, ya también, o sea, también eso tiene que ver con el machismo, ¿no? Porque el machismo no solamente jode a las mujeres, también jode a los hombres, o sea, a todos. Sí, es un círculo vicioso ahí pésimo. Sí, pero... Y yo creo que en esta reseña de Begoña, no, o sea, yo no creo que esté mal justo que una película nos hable de los sentimientos o de que nos hable del espacio etéreo al que te vas a enfrentar o que... Porque a fin de cuentas, como decíamos, es un... Soul lo deja como que muy abierto a que tú le pongas tu interpretación y tu representación y si profesas una fe, creo que cabe muy bien. Si no la profesas, puede que también te vaya muy bien. Claro, sí, porque si profesas una... Claro, o sea, si profesas la fe católica de Riz sería como tu San Pedro o algo así, ¿no? Ándale. Sí, y qué más, y los Jerry's que serían como una especie de ángeles, ¿no? O sea, serían como una especie de ángeles que están ahí, este, por las almas. Usted cuidan, son los ángeles de la guarda. Sí, Están cuidando y hay pues este camino hacia la luz, que es la luz alterna de la, ya sabes, la trinidad. Ahí está, ajá, o así a donde crees que puedas llegar, ¿no? Pero llegas a la fuente. Sí, esa escena es muy linda, pero sí como da, o sea, a mí sí da como un poco de respeto, ¿no? Ir en esa banda y todo eso, ay Dios, sí. Sí, porque además él, como que él, Joe, está en la banda y no sabe qué está pasando y le dicen, ah, es que te pasó de repente, ¿verdad? Como que ahí, no sé, sí te puede pensar, a mí, sí, como dices, a mí me da escalofríos un poquito ya entrarle a cómo podría ser en realidad, si existe o no existe y demás. Pero no nada más de espiritualidad vive soul, yo creo, porque por supuesto la música es también un personaje importante, ¿tú qué opinas del soundtrack? Que bueno, es una faceta de Tren Resnor que no habíamos visto. ¡Claro! Yo no tenía ni idea, yo me quedé a ver, además, digo ya, dicho sea de paso, yo me quedé a ver todos los créditos porque yo juraba que iba a poder ver a 22 ya en cuerpo y me emocioné. Yo, además 22, iba directo hacia Asia, entonces yo me emocioné muchísimo más, entonces yo dije, quiero ver a 22, ¿qué será? ¿Va a ser China? ¿Va a ser China? ¿Va a ser Corea del Norte? ¿Va a ser Corea del Norte? Está increíble. No sé. No creo que se haya querido. Yo creo que no cayó ahí Miriam, pero a lo mejor en la India puede ser aquí. ¿Iba directo? ¿Iba directo? O sea, iba así, ¿ya saben? Iba directo, porque no iba América ni Europa, o sea, iba directo, entonces yo me quedé a ver todos los créditos y ya después veo música y yo, ¿really? Wow, soundtrack, sí, pero a ver, también creo que él ha experimentado, en los últimos años se ha experimentado un montón y pues sí, está bueno que no nada más nos quedemos con el Trent Reznor de momentos dark side en la música o más industriales o más electrosos que me gustan, me gustan, me gustan. O de gritos. Sí, como que, bueno, o sea, no como que eso, vaya, este, es un poco como lo que le pasó a Lady Gaga cuando cantó en los Óscares, que nos conocíamos a Lady Gaga y era súper pop y como que no hacía gala de su voz y cuando canta en los Óscares la gente se sorprende porque una cantante profesional sabe cantar, lo cual, pues, ¿no? O sea. No, y te voy a decir algo, yo a Lady, o sea, yo tuve que, yo ahora, ya después, actualmente hablando estoy haciendo investigación de Lady Gaga, pero de Lady Gaga yo le gané todo el respeto posible en el Super Bowl. Claro. Gané todo, todo el super mal, digo, ya sé que Lady Gaga no necesita mi respeto, le da totalmente igual, pero a lo que me refiero es que yo malamente la tenía un poco en esta categoría que tú dices, sí, una chica es muy, que quiere llamar la atención, baila muy bien, hace canciones buenas para la pista de baile, me gustan sus vestuarios muy estrabóticos y no mucho más y ya te metes a ver que la mujer es pianista, toca más instrumentos, compone, que estudia teatro musical y verla voló, o sea, voló, o sea, se dejó caer, se dejó caer en el estadio. O sea, voló, cantó, bailó, tocó el piano, es, nunca, no hizo playback en ningún solo momento, levantaba la pata hasta acá, cantaba, no, dices, es lo que te iba a decir, o sea, ¿cuál es el pretexto de quienes hacen playback, no? O sea, grabó, grabó con Tony Bennett un discazo, ¿no? Sí, ajá. Por tú con el señor. Y no, 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 es una mujer que dices, Dios mío, y además que ella pues tuvo, la verdad, tuvo una carrera al principio bastante complicada porque nadie creía en ella y todo el mundo le decía que no era lo suficientemente bonita para llegar a ser una estrella de nada. O sea, suficientemente bonita siempre, o sea, como que a mí no me, o sea, eso no me agüita, creo que es muy talentosa y lo ha demostrado y lo mismo pasa con Trent Reznor, como que lo teníamos en este asunto y de gritos y de pronto así y como que nos sorprende haciendo todo un santa de jazz que si no te dice que si no te dice en Trent Reznor jamás te imaginarías que es eso. No, yo no, yo no voy a imaginar esto, ¿de qué? te digo, porque me quedé así y todos los créditos. Y al final aparece Derry. ¿Y qué dice? Yo también la vi. Derry, sí, aparece. ¿Ya se terminó? ¿Ya? Váyanse, no sé qué es algo así. Sí, aparte nos regaña. ¿Siguen aquí? Ya, lárguense, ya acabó. Ay, no, tiene que haber dos o algo así, ¿no? Otra peli inspirada en Soul. Una serie de Derry y Jerry. Sí, yo sería muy fan. Un corto, un corto animado mínimo. Sí, sí, de... Ajá, de todos estos aciertos, ya sabes, y errores de los Jerry's y Derry's y como, sí, todo. Sí, yo los amé, muy cañón. Es que sí, insisto, Derry me cae muy mal, pero me hizo reír muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Sí, 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 a mí Derry, no me cayó tan mal. No, me caía mal, pero yo cuando estuve en la Tierra dije, guau. Guau, Derry. Sí, porque aparte la caga y dice, creo que no le digas a nadie, por favor. ¡Ah, no! Y eso es que eso también, ¿cuánta gente también no tiene historias de haber estado ya en como un momento de muerte y que regresa? O algo... Sí, que hubo como una pequeña equivocación de un Derry o algo. De ahí, ¡ay, perdón! No, no eras tú. Adiós a mí. Porque aparte le advierte así de, mira, no te toca, pero si sigues comiendo esas cosas, híjole, creo que sí te va a tocar. Así, deja de tragar. En la bolsa, no alimentos procesados. En la bolsa, no alimentos procesados. Muy bueno. Sí, necesitan ellos un spin-off, algo, algo necesito. Sí, 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 yo... Es un peliculón que, bueno, que... El punto era que no... A ver, los que tienen niños muy pequeños me refiero a... ¿Qué será? Como menos de siete. Sí, menos de siete a lo mejor. Menos de siete. Claro que la van a disfrutar, pero no sé si para los papás van a hacer muchísimas preguntas en la... No sé, como que la están viendo y... ¿Y eso cómo? Y tal, y tal, y tal. Ay, espérate. No lo sé. O sea, no lo sé. Yo creo que sí lo... Un niño sí puede disfrutar la película porque es colorida, pero hay muchos mensajes que hasta que sean más adultos van a agarrar la onda. Justo, muchas de las cosas sobre el alma y la meditación y tal, ya sí la puedes... O sea, si la ves de niño y la ves ya 20 años después, creo que puedes darle una lectura diferente. ¿20 años? Sí, sí creo. ¿20 años de usted? No sé. Lo que te decía también, porque le grabé como 45 audios a mí, digo, ya sé que yo no soy ninguna ni guionista ni productor en Pixar ni nada de eso y creo que también la gente que estudia psicología o que sea psicólogos, sí me causó un poco de ruido el hecho de, ah, sí, desde aquí ya se sabe cómo van a ser las personas, o sea, la personalidad, ¿no? Ay, sí, eso sí está, es un tema importante, ¿eh? Y no lo sé, digo, no que no lo sepas, no está, se dice, ¿no? Que la personalidad se forja a partir de diferentes, o sea, de tu ambiente, de cómo viviste tu niñez, etcétera, o sea, no es lo, vaya, tú llegas aquí tal vez, o sea, digo, llegas con una carga genética, pero pues no va a ser el mismo Amin que vivió aquí, así que hubiera tentado vivir en otro lado, en otra ciudad, en otra escuela. Y con otros traumas, 100%. Con otros, sí, con otros traumas, con otras ansiedades, no lo sé, y se supone que ya llegaban las almas así, más presas. Pero es que hay un, hay un momento donde la película se cura en salud, que le dicen, a ver, Joe, mi propósito no se asigna desde aquí, la chispa es otra cosa, y yo, o sea, mi punto de vista con eso es que lo que necesitaba 22 para, para caer a la tierra eran esas ganas de vivir, que las aprendió estando viva. Como de, ¿sabes qué? Sí está chido en la pizza y me gustan los árboles, la música está increíble, como que las almas cuando encontraban como una, esa, la gana, las ganas de vivir o las ganas de disfrutar, era que caían. Entonces, y por eso le dicen, Joe, no mames, no, no les damos propósito aquí, el propósito lo encuentras tú. Les dan la chispa, solamente les dan chispa, ¿no? Sí, la chispa, y la chispa les nace a cada, a cada uno. Por eso tienen mentores y así, a ver, ¿qué te gusta? Y ya, y basado en eso, pues ya les salía o no les salía chispa. Este, pero sí, pudieron haber sido más claro. No, pues no sé, de hecho también hay una buena broma con un alma de que, oh, este va a ser un, no recuerdo qué adjetivos se utilizaron, pero, el final del diálogo fue, ah, pero este no es nuestro problema, ya en la tierra, a ver qué tal le va, porque iba a ser así, porque era un tornado totalmente egoísta. Sí, que le, estaba interesado en la, yo soy, ándale, yo soy un megalómano, egoísta, y no sé qué. Sí, no sé si estaban describiendo a alguien, creo que estaban describiendo, no sé si estaban describiendo a alguien. Algún líder de algún, alguien. Sí, yo creo que estaban describiendo a alguien, y ya dijeron, bueno, pero este es problema de la tierra. Vaya, vaya, pero lo bueno, yo también lo vi, dije, qué pasados del lanza, pero, es que tiene momentos muy así, donde, donde te distrae de esta cuestión muy, muy clavada en la espiritualidad. Pero, no, sí, sí tiene, de hecho la quisiera volver a ver, para encontrar como, ya sabes, más detalles. ¿Te, te hizo llorar o no? No, no, yo, a ver, no, no lloré, en esta, ¿en cuál sí? Ah, en Coco, por supuesto que lloré. Sí, en Coco, mira, yo he venido llorando con las de Pixar desde Toy Story 3, así de cuando, ya sabes, en Toy Story, de que casi se mueren, y siempre no, ah, no es cierto, Inside Out también, en Coco también. en Intensamente también, sí, sí. En esta, sí, sí está bien bonito, ese intercambio de que Joe le dice, sí, yo ya viví, y tú ya viste lo que es vivir, y te toca a ti, ¿sabes? cuando haces ese, ese sacrificio de que, va, te toca, ya, o sea, no hay pedo conmigo, ve tú, a mí sí me llegó. Ya, y sí, que la va acompañando, ¿no? Hasta, le dice, hasta aquí, y ya. Sí, sí, como que le dice, ven, como cuando te enseñan a andar en bici, de que te acompaño hasta donde puedas. Ay, sí, es linda. Tú ya sabes andar en bici, ¿verdad? Sí, yo aprendí a andar en bici. Bueno, pues así, así, más o menos. Sí, justo, a ver, cuando la vi antier, ayer por fin vi Mulan, que no había visto Mulan. No, yo he visto Mulan, y que es otro, bueno, no, no es otro tema, yo creo que muy rápido, no me gustó, me gustó más la animada. No, a ver, la historia es, o sea, la historia es increíble, además es el, creo que es el mejor personaje femenino de todo, de todo Disney, de los mejores, ¿no? Porque, o sea, los personajes con los que yo crecí eran de estos, o sea, unos arquetípicos y otras que dices, bueno, esta gente, ¿qué? ¿Qué tipo de mensaje es esto para una niña? ¿No? O sea. Que te cases. Pues sí. Que te cases. O sea, que te, sí, claro, que te cases y ya. Y, y sí, justo ayer vi Mulan, o sea, vaya, los paisajes están increíbles, los vestuarios. Muy, muy colorida también. Muy, muy, muy colorida. Le quisieron dar como, ya sabes, como más seriedad en el aspecto que ya no tenía a, a este personaje, a su, al dragón. Consejero, que ya nada más tenía su ave Fénix ahí papaloteando. Ay, papaloteándola. Esto del chi me gustó. Lo del. Sí, de que por eso era, mira, a mí, yo, yo estoy. ¿Qué no te gustó de Mulan? Yo estoy, eh, de acuerdo con el chi, pero, pero tampoco me gusta. Aunque no estés de acuerdo, créeme. O sea, ya pasó, pues, pero. No, no, pero, es que se escuchó como si yo, yo estoy de acuerdo con el, no estoy de acuerdo con el karma, si tú me gustó así. No, no estoy de acuerdo con el chi, pues, el chi. Así, sí estoy de acuerdo. No, mira, lo que pasa, a mí, yo tengo este tema con Mulan de que, ella se convierte en, en un, o sea, como que, no es que haya nacido con esas habilidades, sino le trabajó. Ah, claro, sí, 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 para ser la, la héroe de China, y en este, como que, pues, nació con estabilidad, y, y creo que le, no, no sé en cuestión de mérito, qué es lo que hace, y a mí se me hizo como que, ya le quitaron ese mérito. Es un poco raro eso, pero al final sí también, a ver, que el chi también se trabaja, y todos lo tenemos, ¿me explicó? O sea, y si te digas ella, también, siempre, eh, estuvo, o sea, estaba haciendo, también se dedicó a hacer ejercicios, que tienen que ver, espera, déjame lo gusto, es que me acuerda de un libro, que te regalen algo. Ok, y trata de, sobre el chi, ese libro. Sí, o sea, de, de estos ejercicios, para el flujo de energía, para el flujo de energía vital, de que al final, pues, o sea, hay gente que, o sea, la gente que practica tai chi, ¿no? O sea, se ve que Mulan estaba haciendo sus ejercicios de tai chi, que desconozco los nombres de cada uno de los ejercicios, ¿no? En estas tomas nocturnas, ella ahí, pues, porque nada más es tenerlo, como, y más ya lo que aprendió ahí, en, en su preparación de, de los soldados. A mí tampoco me encantó, y no sé por qué le estoy defendiendo, pero, no sé, no sé, y luego está, o sea, el personaje este de la bruja, no sé, no sé, creo que está de más, ¿no? Yo siento que es un poco de más. como que para qué, no entendí bien, y creo que, si era una bruja así, ya muere, ¿no? O sea, como que de una... ¿Qué pasa cuando una bruja muere en el folclore? Sí. ¿Qué tipo de brujas? Pues no, o sea, es que, ese tipo de brujas no lo sé, ni siquiera sé qué tipo de bruja era, esa bruja, porque, ¿era, era China, o era, en, aparte, Mulan, animada, atacan, o sea, dicen, o sea, atacan los mongoles directamente, ¿no? Eran los mongoles. Los unos, son los unos. Y en esta no eran los unos. Eran otros, o sea, como que no se querían, no querían señalar. Sí, sí, no querían haber heridas históricas. Quisieron ir por la... Y metieron a alguien más. Sí, que, ajá, bueno. Entonces, esta bruja no tiene como que, no tiene cuerpo, ni tiene corazón, o sea, no sabemos de dónde, es nada más así, una bruja, que es bruja, y, y la controlan porque hizo un pacto con este señor, y, este... Sí, con este señor. Con este señor. Sí, eso, eso me, me llamó un montón la atención, que no se quisieron meter en la bronca, decir que era, digo, no pasa nada, además es al... A ver, que eso era un hecho histórico, ¿no? O sea, si atacaron los mongoles china, pues si no, no hubieran hecho la muralla, no pasa nada. Así ocurrió, ¿no? Otra vez, así, ¿por qué queremos desconocer la historia? Sí, pues es como decir, ay, no, no, los españoles no llegaron a América, llegaron los... A ver, se me fue totalmente el nombre de este grupo que quería atacar al emperador, que también existieron, pero ellos eran un grupo chino, o sea, no eran de Mongolia, se me fue el nombre. O sea, como que desde adentro, como que querían dar un golpe de estado. Sí, como que, ajá, algo así, algo así. Es que la historia china sí es complicadísima, complicadísima, con las dinastías, y los distintos conflictos, o sea, ahí sí, no, no. O sea, sí, pero pues me queda claro que, que, o sea, que no se quisieron meter ya en una bronca más, ¿no? Como de, no, 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 no fueron los unos, fueron los... Antes lo inventaron, algo que no existió, ¿no? Imagínate, o sea, creo que les hubiera ido peor. ¿Eh? O sea, debo entender que, que estás, que ya tienes Disney Plus. Sí, no, 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 sí, ya vengo y, a ver, que lo contratamos para esto, para ver Soul y Mulan. Ok, ah, está bien, ahí te puedo recomendar después cosas de Nat Geo, bien buena. Ándale, sí, recomiéndame. No, además que era una risa, porque, de que, mi novio se aventaba unas ayeres, y yo un poco de, ay, no, pues, para qué defender tanto al emperador, ya después llego a Mausedon y, ¿para qué defender tanto? Ya después, ¿para qué, mi chava? ¿Para qué tanto? ¿Para qué? Uy, si supieras, si supieras el conflicto que te espera. Es que, perdón, sí, el emperador, no, mi chava, no, ya, después las cosas cambiaron muchísimo para bien, obviamente, todo para bien. ¿Y dónde, en qué plataforma estará el último emperador? La peli. Ay, no sé, pero te lo, te lo puedo investigar. Es que, que sí, también es bien buena. Es que, según yo, no recuerdo si la vi completa. Es que, como que dura, dura seis años, ¿no? Sí. Es larguísima la película. Es larguísima, sí, del último emperador, por, porque usted era un niño, que sí le dieron un chance, ¿no? Como de que explotó todo, y le dijeron, no, bueno, pues tú, digo, ya no va a haber monarquía, pero pues usted quédese aquí, bicha, un rato, y ya cuando crezca, así fue, ¿no? ¿Cómo fue la historia? No me acuerdo bien. No, ni yo. La vi hace muchos años. La vi hace muchos años. Capaz que por la duración no está en ninguna plataforma. No sé, pero mira, tengo, tengo Amazon, tengo Disney, y tengo Netflix, en alguna debe de aparecer. Sí, yo también tengo eso, Fox, también tengo, X. Sí, para ver los X-Files, ¿cómo no? ¿Qué más tengo? Y This Is Us. Y This Is Us está en Amazon. Yo la veo en Amazon. ¿También está en Fox? ¿No? Mira. Y This Is Us, El Último Emperador, 1987. Tiene más edad que tú, ¿no? Sí. ¿Eh? Tiene más edad que tú esa película. Este, yo tengo un poco, yo tengo dos años más que esa peli. ¿Qué pasa? Y es de, a, 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 pues ya está. Me basaba en el libro, Yo fui emperador de China, El Último Emperador. Fue la primera película que obtuvo el permiso de las autoridades chinas para ser rodada en el interior de la ciudad prohibida. Órale, ese sí es un muy buen dato o sea, tú sabes lo que es bueno, tú ya has estado ahí, pero sí debe haber sido un problemón a ver, bárranle de todo esto que dejaron los turistas y ahora vamos a ponernos a filmar y hay que filmar al amanecer porque si no, esto se llena de gente y es un este, sí, no, no o sea, bueno es que va tanta gente diariamente pero me encanta que siento que sobre todo los turistas nacionales los turistas chinos van con tanto orgullo a ese lugar como de, ahora es nuestro ya sabes como, o sea, siempre fue de ellos pero y a pesar de que no tengan digo, no es que ellos vivieron en la etapa monárquica ni nada de eso, pero es como el hecho de puedo estar aquí, o sea, yo ciudadano chino puedo estar aquí ahora en un lugar donde antes no hace que te gusta 100 años nadie pisaba esto cualquier ciudadano de China pues sí, hace quién sabe cuánto yo creo que es ese trauma histórico ¿no? de que muchos años fue y el nombre, desde el nombre así, la ciudad prohibida pero ahora sí lo podemos, somos oportunos de conocerlo y la verdad sí pero creo que también es parte de lo que decías hace rato del comunismo raro que tienen este y también sus ideas nacionalistas que son muy diferentes a las nuestras lo que les da ese orgullo yo creo sí, sí no, no y ay, encarcelaron a a a Pugie para limpiar su mente de todo pensamiento capitalista ya después a ver es que estoy leyendo el argumento o sea, él nos estás nos estás investigando qué fue ok ok él subió al trono ¿no? porque ya sí el emperador ta 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 sí, bravo sí, ta 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 pero pues ya llegaron las fuerzas republicanas ¿no? así no, no ya estuvo güey no muchachos ya estamos hasta acá güey it's over it's over ya bueno, lo dijeron it's over pero ya ya, 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 ya ya, ya, ya lo encerraron allí lo encerraron ahí más tarde tuvo que abdicar e irse sí, pues porque ya adiós ya no más este después de su encarcelamiento vuelve a Pekín y en los últimos años de su vida es jardinero en el parque botánico de la ciudad mira de todas formas hizo un servicio al público murió en 1967 oye, pero qué cañón que aunque ya lo hayan quitado este igual lo hicieron abdicar así muy formales ellos bueno señor usted de todas formas tiene que abdicar formalmente por favor de que ya mi chavo ya llegamos aquí esto esto va a cambiar y miren que cambió mucho esto va a cambiar pero además tienes que abdicar no, no, no pero lo queremos hacer por las buenas please please firmele firme su renuncia por favor no, hombre y luego ya llega toda la revolución cultural y todo qué, qué qué valentía ¿eh? no cualquier pueblo manda al carajo a su monarquía ¿eh? de verdad y por las buenas además no cualquier pueblo hace eso o sea no, no, no cualquiera te digo que la historia china es es complicadísima tiene tiene esos matices y en un lugar tan grande tú tú por ejemplo practicas el Feng Shui fíjate que yo no tanto o sea hace poco del Feng Shui pero no no lo ¿tú sí? no pero o sea sí ese viaje me hizo muy consciente de que de que sí es algo como que muy muy cultural de ellos de que sí le ponen atención al Feng Shui e incluso ese tour de la ciudad prohibida sí te habla un poco de de esa del acomodo bueno yo no tuve tour a mí sí porque él iba en viaje más de tour iba de señora yo me colaba así cuando veía así a turistas ahí a los que hablaban en inglés había muchos tours en español también de gente que habla perfecto español y a los tours ¿no? y yo ahí me dio muy colada y me tocó escuchar lo de las concubinas creo que a todos nos tocó ¿en qué momento? o sea ¿cuántos eran 200? sí sí era una una cifra que o sea ¿cuántas necesitas? ¿con cuántas puedes el emperador? ¿cuántas necesitas? ¿no? sí o sea está padre el asunto de o sea sí creo que muy masculino este asunto de todas todas mías todas conmigo pero pero 200 o sea estoy seguro de que en algún momento vas a cometer un error de decirle ay en vez de decirte Miriam que te digan Alejandra no se enteraba el emperador de los padres de todas aparte no creo que el emperador los haya escogido todas no 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 que no va a tener tiempo o sí o no lo sabemos no o sea la verdad es que tendríamos que tener una segunda sesión con un experto de la historia china que nos cuente ¿no? de es lo que te iba a decir podríamos podríamos tener otro episodio en donde hablemos de donde nos resuelvan todas nuestras dudas sobre la dinastía china sobre las concubinas la ciudad prohibida sobre el sí y sobre hay un montón no, no, no donde nos resuelvan las dudas ¿cómo es el comunismo? o sea que me lo expliquen o sea que me lo expliquen bien porque ¿has estado en otro país comunista en tu vida? Rusia pero ya no es común no, sí, ya no ¿has estado en Cuba? no yo ya estaba justamente pensando que en cuanto a esto mejor yo tengo que ir a Cuba no me voy a quedar con las ganas ya porque hay mucha gente como que intenta poner en el mismo saco así Cuba China y yo oigan no sé no hay manera de que digas esto o sea es lo mismo no hay manera ni en infraestructura ni en nada no hay manera simplemente no exacto en infraestructura te das cuenta que a lo mejor el comunismo es diferente es como cada quien le conviene creo que es igual he intentado leer pero pues o sea no he intentado lo he hecho pero tampoco es que termine como de asimilar todo lo que ocurre en este comunismo de libre mercado porque ellos tienen el de libre mercado sí y creo que es algo que también idearon ellos sí no no a ver todo lo han ideado ellos han ideado muchas cosas y de verdad que los admiro un montón yo los admiro muchísimo y regresé como hasta enojada después de estar ahí muy enojada pero de decir ¿por qué no podemos hacer esto? ¿por qué no nosotros? ¿qué? ¿por qué no? sí yo creo que es que comparto o sea ¿qué tienen ellos que nosotros no? o sea ¿más terreno? no creo no sí tienen más terreno seguramente bueno sí sí mucho más disciplina disciplina sí es más gente híjole es que sí la aglomeración o sea está increíble la infraestructura que tienen las ciudades que han construido y sí justamente es algo que en México se podría hacer no sé qué es lo que haga falta si es educación si es presupuestos si es disciplina si es algo pero combatir la corrupción porque mucho gastamos mucho en corrupción sí bien se va el dinero en quien ya se lo robaron y luego falta que nos cobren impuesto por corrupción bueno no estamos aquí evidentemente no estamos aquí para hablar de estos temas tampoco es que tengamos todo el conocimiento sino simplemente de la manera más honrada nos estamos echando un cafecito Miriam y yo no se lo tomen tan en serio son son preguntas que te planteas de de decir ok estas personas cumplieron 70 años en después de que dijeron no a la monarquía de que tomaron las riendas de la república etcétera y vean esto supongo que México hace 70 años tenía un avance más significativo en muchos rubros que ellos hace 70 años y que ya nos rebasaron adiós adiós tontas adiós tontas sí eso te dice o sea entiendo o sea cuando dije que me regresé enojada de repente conoces otro tipo de culturas en donde siempre han ido hacia arriba no han tenido como un momento o sea siempre han estado como un poco más adelantados en todo pero de repente te topas con países en donde dices oye pero hace nosotros 50 años esta gente ¿qué? esta gente ¿qué hizo? ¿Corea? ¿Corea del sur? Corea y Japón o sea como los países que sí participaron en la guerra mundial y sufrieron ya sabes que las ciudades quedaron en ruinas y demás se levantaron o sea sí les tomó 50 años para ser justos pero se levantaron con sus propias fuerzas y regresaron más cañón mucho mejor y exponencialmente fuertísimo en conocimiento de infraestructura sí y entonces también es otra de las preguntas que puedes lanzar de decir ¿qué es lo que o sea si después de la guerra lograron esto en 50 años entonces ¿qué es lo que o sea a México le hace falta una guerra? yo creo que la respuesta es complicadísima yo creo que no es ni siquiera un sí o un no no, no, no yo no quisiera atravesar por eso no con el COVID tenemos tenemos ya cientos de retos yo creo ya me tengo que ir porque precisamente tengo una junta con gente del otro lado del mundo donde ya es jueves a ver sí, lo sé lo sé y te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy en el capacitor de flujo ¿cuándo nos visitas otra vez? pues no sé hagamos o sea agendémoslo cuando te vuelva a enviar un audio desesperado cuando tú quieras ya sabes que esta es tu casa este ¿y dónde te podemos encontrar? ¿dónde están tus cuáles son tus redes? mis redes Instagram y Twitter Miriam Rascol están apareciendo no van a aparecer ¿verdad? muy pobres podemos hacer que aparezcan Miriam Rascol las dos con y latina Rascol con S y con L ahí estoy ah lanza un programa de YouTube en enero sí y pues vamos a estar ¿qué día ya tienes? les aviso después ya tenemos ahí un día pero no sabemos si lunes o martes de mediada mediado enero ok y acá va a estar interesante también son muchos temas somos tres chicas siempre hay un experto que nos viene a poner a nuestro lugar de todas las andeses que decimos igual así de de los temas ¿no? que nos dejamos ir con todo oye pues este ¿qué te parece si nos platicas? o sea que tu regreso sea justo ya darnos más detalles de esto cuando esté listo por supuesto me parece ok pues muchas gracias Miriam te quiero mucho y cuídate gracias besos bye bye ya me voy ahora sí ya me voy ya me voy ya me voy mucho éxito Miriam